bienvenidos descubridores a un nuevo vídeo en esta ocasión voy a resolver una derivada de la función coseno bueno por regla general tenemos que la derivada con respecto de x del coseno de u es igual a menos seno de u por la derivada de u con respecto de x y aquí tenemos un ejemplo la derivada con respecto de x del coseno de 4x al cuadrado vamos a aplicar esa regla vamos a poner al menos seno de u que es 4x al cuadrado no elegimos a nuestro u porque es el término que está dentro de esa función u igual a 4x al cuadrado como vemos en esta parte y proseguimos a derivar 4x al cuadrado para obtener a du sobre dx ya derivándolo nos va a quedar que du sobre dx es igual a 8x ya que tenemos tanto a u como a du sobre dx simplemente sustituimos si u es igual a 4x al cuadrado sustituimos aquí menos seno de 4x al cuadrado multiplicado por du sobre dx pero du sobre dx fue 8x multiplicamos por 8x y acomodando los términos nos va a quedar que la derivada de coseno de 4x al cuadrado con respecto de x va a ser igual a menos 8x seno de 4x al cuadrado